En IBG escribimos una nueva historia, una en la que todos merecen el hogar que sueña. Con nuestra nueva línea top, crecemos a tu lado apostándole al cambio y la estética, en el diseño de los muebles que siempre has querido. Cada producto ha sido cuidadosamente pensado por ofrecer funcionalidad de alta calidad, elegancia, modernidad y estética en tu hogar. Conoce la nueva sala Atlanta, un mueble totalmente modular para armar a tu gusto y espacio disponible, suave al tacto y al sentarse, patas en madera a la vista que transmiten calidez y elegancia a tu entorno, tela 100% poliéster fabricada en madera tropical seca e inmunizada. La sala Portugal es ideal para espacios grandes, un mueble abullonado y suave con cujines de asiento y espalda removibles para mayor comodidad, patas en madera a la vista que son el toque de modernidad, fabricada en madera tropical seca, inmunizada y tela 100% poliéster. Acompaña tus salas con las hermosas mesas de centro vintage, terra y amaretto, con las que resaltamos la belleza de lo natural y moderno, fabricadas en madera tropical seca e inmunizada. Conoce nuestra nueva línea de muebles Top y VG en cualquiera de nuestras tiendas o en el sitio web.